Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. Bueno, gracias por estar de vuelta con este programa Tras la noticia de julio. Indudablemente, primero en reaccionar ha sido Carlos Fernández de Cocío, director de Israel para Estados Unidos de la Cancillería de Cuba. Aseguró que la elección de Rubio frente al Comité de Inteligencia del Senado es una mala noticia para el régimen cubano. Él le llama gobierno, claro, es su gobierno. Bueno, pues llega en el peor momento de las tensiones binacionales. Dijo que era un enemigo confeso, comprometido. O sea, lo puso como una persona que un poco más y se come un plato de niños recién nacidos acabados de cocinar. ¿Hasta dónde y hasta cuándo van a seguir tratando de crear el enemigo eterno? Cuando el enemigo, obviamente, del pueblo cubano es Fernández de Cocío y esa junta militar que ya no tiene ni ideología. Y mira, el caso del comunismo siempre ha estado de perreta, enrabieta, y muchas veces lo hacen directamente por razones propagandas. Por ejemplo, recordamos como al expresidente Carter, pues también lo insultaban. Más allá de todos los beneficios que recibieron del presidente Carter al presidente Obama, también han dicho cosas desagradables, a pesar de todo lo que se beneficiaron del presidente Obama. En el caso de Marco Rubio, tienen razones para odiarlo. ¿Por qué? Porque todo un presidente siempre busca asesores, personas que le den consejos y les ayuden a aclarar la óptica acerca de un país, de una región. En el caso de Cuba, Marco Rubio es uno de los puntos claves en la política de la administración de Donald Trump hacia la dictadura castrista, hacia Venezuela. Entonces, pues, por supuesto que no es el único, no es el único de Mario Díaz Balar y una serie de buenos cubanos. El presidente Obama también contó con algunos cubanos que estaban históricamente a favor del acercamiento con el gastrocomunismo. Bueno, en el caso de la actualidad, Marco Rubio es uno de los responsables de esta campaña exitosa para negarle recursos al régimen castrista. Entonces, por supuesto, el estar de presidente del Comité de Inteligencia, uno de los comités de más importancia en el gobierno estadounidense. Y en el tema de la inteligencia, Cari, que todos sabemos que el gastrocomunismo ha contado, y eso es una de las razones de perdurar en el poder, con una amplia red de espionaje, de campañas de desinformación formidables. Entonces, pues, tener a un cubano americano de la talla de Marco Rubio, con la firmeza ideológica y patriótica, bien consciente que es cubano, que nació en los Estados Unidos por culpa de una dictadura, pues entonces, por supuesto que tienen razones para estar molestos. Quiero tocar contigo, porque indudablemente las tensiones se han incrementado con la China. China advirtió ayer que tomaría medidas represarias si el Congreso de Estados Unidos adopta sanciones contra Beijing por su responsabilidad en la pandemia del coronavirus. Pero es que no solamente China, ya hay varios países que se han sumado a condenar a la China por haber ocultado el peligro, por haber creado la falsa imagen de que no era una pandemia y que era fácil de controlar. ¿Hasta dónde tú crees que esta advertencia al Congreso de Estados Unidos podrá detener las acciones del mismo? Dame tu criterio, porque los senadores republicanos presentaron un proyecto que daría al presidente Donald Trump el poder imponer sanciones a China si Beijing no proporciona un informe completo sobre la pandemia COVID-19. La enfermedad apareció a finales del 19, como todos sabemos, en Wuhan, una ciudad en el centro de China que fue puesta en cuarentena a partir del 23 de enero por un periodo de dos meses y medio. Mientras tanto, la pandemia no fue informada correctamente y ha contaminado a más de 5 millones de personas y ya van casi por 330 mil los muertos. Dame tu opinión. ¿Cómo tú ves esto? Es una tensión bastante fuerte la que se ha creado. Hay muchos índices que miden la libertad, que miden la felicidad humana, o sea, diferentes índices. Bueno, si hubiera un índice del descaro, de un régimen descarado, el único que le haría competencia al Castro Comunismo sería China Comunista. Porque realmente China Comunista ha logrado, desde el final de la década de los 70, una política de engaño total, total, entrelazando la economía, ocultando lo político, y han logrado enormes eventos. Entonces, a la misma vez que han desangrado al mundo libre de su riqueza, de parte de su riqueza, una parte importante de su riqueza, y a expensas de la seguridad nacional. Entonces, viene este virus que ya no hay duda si vino o no de un laboratorio en Wuhan. La única duda es, bueno, ¿fue intencional o fue un accidente? Espero que ya la noción esa del mercado es absurdo y es un cuento de hadas que ya ni los izquierdistas, confesos, lo quieren apoyar. China, para mediados de diciembre, ya sabía el problema que tenía. Sin embargo, dejó a sus ciudadanos exparsirse por el mundo. No dejó viajar el resto de China, pero sí que salieran por el resto del mundo. De manera que esto ha sido una negligencia crasa, calculada, que ha costado vidas, y ha costado miles de millones de dólares en economía, en propiedad, en el factor de vida, que todavía no hemos calculado. Las vidas que van a costar personas que no han ido a hacerse pruebas al médico, producto de esta cuarentena, que era 100% evitable si China hubiera actuado responsablemente. Entonces, que a estas alturas estén lanzando amenazas por, como tú bien señalaste, numerosos proyectos para indemnizar al mundo libre, al mundo que realmente ha sufrido los azaltos, azores de este mal que, de nuevo, era 100% evitable, es todo razonable. China está sumamente preocupada, primero, porque hay una serie de medidas para que los medicamentos se vuelvan a hacer en los Estados Unidos. Ya estamos viendo la manufactura saliendo de China. En otras palabras, pese al gran esfuerzo del comunismo chino de cambiar, de blanquear su imagen, la reacción mundial. Los Estados Unidos no son los únicos. Australia, numerosos otros países, están al frente de hacer justicia con esto, pero en adición, adición, los efectos colaterales es que China, tener negocios en China no es saludable para ninguna democracia. Entonces, pues, naturalmente, China está dando al superreta, igual que da el gasto comunismo, con sus amenazas y una serie de medidas, pero al final del día, China necesita mucho más al mundo libre que el mundo libre necesita a China. Esa es una realidad. Y se han encontrado con un presidente dispuesto a enfrentarlo, no solo ahora, antes del virus este. Que de epidemia pasó a pandemia deliberadamente. Así que no creo que eso va a tener mucho efecto en un Congreso que representa a una población que está bien enojada, con razón, con este mal que ha venido y tiene nombre y apellido de China Comunista. Hay una noticia que también está creando tensión y es el anuncio de Estados Unidos de retirarse del Tratado de Cielos Abiertos tras acusar a Rusia de violarlo repetidamente. El acuerdo permite sobrevolar el territorio de cualquier estado filmante fotografiando desde el aire un intento de establecer ciertos controles, ¿no?, de armas de destrucción masiva para Washington, Moscú, no ha estado cumpliendo con este tratado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer anunció el retiro de Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, un pacto de control de armas en el que participan 34 estados. Y llega todo esto en un momento verdaderamente bien vulnerable cuando vemos a Rusia también en extender su mano sobre la república venezolana socialista bolivariana de Nicolás Maduro. ¿Cómo tú ves este conflicto que se suma a otros tantos en la región? Los enemigos del presidente Trump, que podemos decir en gran medida es el liderazgo, bueno, entre muchos, pero el liderazgo del Partido Demócrata, pues hemos oído de la colusión rusa de que implicando al presidente Trump en un tipo de alianza con el presidente Putin. Sin embargo, la evidencia nos demuestra que quien más ha enfrentado a Rusia ha sido el presidente Trump y que fue la otra administración, y esto lo digo antes de contestar tu pregunta, Karen, ¿por qué hay que hacer estas referencias históricas para valorar ciertas cosas? O sea, fue la administración previa la que realmente benefició, quitó el escudo antimisil que estaba en campaña desde la administración de Bush para proteger a Europa Oriental de ataques rusos. Fue la administración de Barack Obama que le dio esa gran concesión a Putin, entre muchas, le negó ayuda letal a Ucrania, en fin, esa ha sido la postura. Entonces, hemos visto una administración que ha enfrentado lo que, trayendo a veracidad lo que el presidente Ronald Reagan dijo en una ocasión cuando le decían, ¿por qué usted no quiere firmar acuerdos con los soviéticos? ¿Por qué? Y él dice, bueno, yo firmaré cuando ellos cumplan lo que han violado. entonces los soviéticos y tenemos que recordar que el comunismo soviético cayó, pero Putin es un oficial de la KGB, alguien que ha abrazado una nueva metodología, pero viene de esa misma fundamentación, pues, han violado este acuerdo que parte tras la caída del comunismo soviético, que se sobreentiende de los cielos abiertos, una relación amistosa entre naciones. Rusia ha violado todos los acuerdos y lo ha violado Putin y ya ni siquiera estamos hablando de los soviéticos. Putin ha violado todos los acuerdos que heredó Donald Trump y lo va a estar violando sistemáticamente desde siempre. O sea, el acuerdo nuclear de la cual los Estados Unidos anunció su retira fue porque Rusia estaba desarrollando armas que no estaba supuesto hacer. Entonces, para que esto no sea lucha poniéndolo localmente de León como amarrado por los Estados Unidos no, no nos vamos a atar con acuerdos de que ustedes están violando y en el caso de este acuerdo no tiene ningún sentido porque los rusos están escondiendo la idea de este tratado era para poder mirar y filmar cualquier movimiento sospechoso. Bueno, Putin está escondiendo. Bueno, mira Julio y te quiero concluir con lo siguiente para que el New York Times declarara que la inteligencia estadounidense cree además que Rusia puede estar utilizando los sobrevuelos de Estados Unidos para identificar infraestructuras claves del país que pueden ser vulnerables a ciberataques. o sea la retirada de esto indudablemente crea más tensiones y desde luego esto será tema de muchos otros análisis que tendremos contigo. Quiero darte las más expresivas gracias por siempre participar en este programa por engrandecerlo con tus criterios y porque estamos llevándole la verdad de lo que sucede en el mundo al pueblo cubano que verdaderamente solamente le oferta la prensa oficialista la versión que quieren que ellos tengan. Gracias Julio. Un abrazo.